Y llegó la cumbia, puro didástico Las mujeres con reboso, los hombres con su sombrero Todavía se usan huarache y uno que otro de vaquero Ese es mi lindo pueblito, de veras cuánto lo quiero Mi tierra es la más hermosa, nadie lo puede negar Niños jóvenes y abuelos se ponen a trabajar La mil pesos un buen sustento para poder progresar Y si de tomar se trata Los invito a conocer el pulque de buena mata Para mitigar la sed, saborear la rica salsa Con un jarro de café ¡Ay qué bonita es mi gente! Lo digo de corazón, ahí no vale el dinero Hay amigos de a montón Con guapancos y rancheras se gozan de lo mejor ¡Ay qué bonita es mi gente! La neblina siempre baja y baja muy despacito Para los enamorados que se ven en el pocito Pues ahí nadie los ve Los invito a conocer el pulque de buena mata Los invito a conocer el pulque de buena mata Para mitigar la sed, saborear la rica salsa Con un jarro de café ¡Ay qué bonita es mi gente! Lo digo de corazón, ahí no vale el dinero Hay amigos de a montón Con guapancos y rancheras se gozan de lo mejor Y échale el dinástico Ándale pancrecio Vete, te vas a traer las redes Bueno, vamos a ir al baile Te vas a tocar el dinástico Sí, papá, voy volando ¡Pero muévete! ¡Hola, Burris! Y un saludo para mi pequeño Ángel Abriel ¡Puro Jodínez! ¡Mira José! ¡Muchas policías! ¡Ya está mi gente! ¡Puro ambición, oiga! ¡Amigos del puerto de la Culebra! ¡Salud! ¡El que se ponga para el mundo, tío! ¡Muchas! ¡Muchas policías! ¡Muchas policías!